Libre para Rubinú, le pega Camacho, va Camacho, metió el centro, golpe de cabeza, ¡Gol! ¡García! ¡Gol! 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 Francisco García y su primer contacto con la pelota. La yerna, la ley del X. ¡Exerreporteño! El centro, el cabezazo magnífico, estupendo. Voló a Rito y no llegó. Estaba habilitado García, lo empató rapidito. Rubio Ñu, el partido está 1-1 Qué rápido Rubio Ñu Para llegar a este gol, un cabezazo de García Justo apenas, después del gol de cerro Se producían los cambios Arrancado correctamente Y toca suavemente la pelota junto al dominador del partido Llegó al gol Y en el primer ataque de respuesta del rival Se produce la igual pelota parada Que estaban adelantados en el momento de salir del centro Pero García estaba habilitado Van, pisa, Núñez Busca, Gómez Va González, sigue el torito González abrió por izquierda para García García enganchó, García metió los sacos Para Cunha Golpe de taco para González Ahora García, marca Fidel Cuida Saco desde el fondo Sosa Toca García Baja para Dimandú Va marcando Rodrigo Hermann, la pelota sobre el costado derecho Para García Marca David Indosa, ahí está García García por bajo para Jovenger Taco en el área Se mete García García le pida Tapó Diego con la pierna Tira a Jovenger A veces se pasa un poco de revoluciones Posa natural para un chico de tan corta edad Marca David Mendoza Va Añamandú Dejó para Francisco García García está tocando Mucha firmeza Mucha fuerza Que se la hace sentir a Iturde Consigue salvar una crítica situación Recuperó la pelota García Añamandú A veces para Añamandú Velázquez al borde de la medialuna García De donde seguramente tenía que haber llegado Que era la cabeza de Pablo Velázquez Y apareció bien allí Bajo Becker Bajo Becker Sigue Paul Becker Toca bien Le dio la pelota a García Solo Velázquez Va Velázquez Certa Busca la contra Rubioño Por derecha Está recibiendo García Ahí va García Decía junto a Siquén Que ponen las manos Le dio a Romero Salvo Rodríguez Un error de Anton y Silva Que rechazó una pelota Contra un jugador de Olimpia En una cabeza Y allí pronto volvió el ataque de Olimpia Entre los Nelson No supieron aprovechar El regalo del rival El menor de vista Arranca González Cotao derecho Para García García Para Jorge García García Enganchó frente a Ernest Tocó para Toro Le pegó Tremendo remate La sentó que Hacia atrás de García El Toracuña Y el golazo Rubioño Se está Va a cumplir su cuarto gol Primero con la camiseta de Rubioño Y el segundo Que le va a hacer a Martín Golaz Seus Ahora Paredes El Dani Cáceres Abriendo por derecha Baja García Se mete García Sigue García Alguien más Cerca de él No trabajar de la misma forma Camacho Le queda la pelota a García Pele García De vuelta para Camacho Camacho para García El tiro colocado El tiro colocado se pierde cerca del poste La situación Es nuestra De gol de Que cerquita Alguien le tocaron bien la pelota Entre defensa Y Un poco más tarde Con Héctor Agüero Con Robert Sinclair Desde Ciudad del Este Tres pesos Bartomeu Bartomeu jugó para García Para Bartomeu Se metió al área Closa por bajo García controla García muy marcado Closa García de vuelta Hasta allí bajó el delantero Para Partido Le queda Jovecker Le pega Jovecker o no Jugó para García Para Jovecker Se muestra Camacho Bazán por bajo El toque para García Si García dejó Sigue Alcaraz Le dio irlar La pelota Le quedó a García Gira García Ataca Rubio La maneja García Le dieron a Pared Le dio a Acuña Tiene Roberto Acuña Ahora García Muy marcado por Mendoza García logró girar Entregó para Carlos Humberto Espera García Y Alcaraz Jovecker por bajo Para García García de vuelta Otro gol que tiene ya en este torneo Lo hizo desde más lejos Hace el reporte de mañana El Defensor Allí García Le dieron a Joveck No tendrían Este tipo de lección Va García Va García Sí García Por derecha Va Entregando sobre Bazán Bazán García Está para Víctor Manolo Gómez Para García Está en el área Tiró García García Abre La ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!